La semana pasada, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó un informe exhaustivo sobre las violaciones a la libertad religiosa y la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. El sacerdote Edwin Román de la parroquia San Miguel en Masaya ha sido uno de los blancos de esta persecución. Desde que se inició la rebelión de abril el año pasado y el padre Román tomó partido por las víctimas con su labor pastoral y humanitaria. El padre Román ha expuesto su vida en medio de la represión para gestionar la liberación de presos políticos y la asistencia a heridos y el acompañamiento a las víctimas de la matanza. Y así se ha ganado el reconocimiento y la admiración de la ciudadanía y también las amenazas que han puesto su vida en peligro. Yvette Munguía nos cuenta su historia. Una mañana, como a las 6 de la mañana, yo estoy afuera en el portón de la Casa Cural conversando con dos personas que venden frutas y entonces pasó un carrito Yaris color gris, Placa León. Me llama la atención que iba a muy baja velocidad y se detiene y abre el cristal de su ventana y me dice que quería conversar conmigo, tener como una cierta confesión conmigo. Entonces yo le dije que con mucho gusto me subí a su automóvil porque la iglesia estaba cerrada y empecé a escucharle su supuesta confesión, pero al final me di cuenta que no era un penitente porque me pregunta que opinaba yo que él estaba haciendo armas y bombas de Monimbó hacia Managua, hacia las universidades. Yo solamente le contesté a su pregunta, el Espíritu Santo siempre ilumina, yo le contesté que hiciera lo que su conciencia le dictaba. Y entonces yo me bajé de su vehículo, pero al cerrar la puerta noté una bandera roja y negra. Unos días después el sacerdote corroboró que el supuesto penitente en realidad era el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. Lo identificó cuando llegó a este lugar para solicitar la liberación de presos políticos. Él estaba recostado en una archivadora, cuando me dio, pues se sorprendió y hasta mordió el celular. Yo me le acerqué y le saludé, usted llegó un día a esto a confesarse, ¿verdad? Entonces se puso muy nervioso, se lo dije ante su jefe y ante don Abreu Leib, el doctor, que estaba ahí. Y luego noté que él era el encargado del listado de los presos que iban a entregar, de levantar un acta, de hacer que firmara su jefe inmediato, igualmente el doctor Leib como derecho humano y mi persona como sacerdote. El sacerdote ha sido víctima de una campaña de amenazas e intimidación. Los operadores políticos del régimen han intentado involucrarlo en algún tipo de delito. Hace ocho días, los jueves yo casi siempre los dedico a confesar, todas por la mañana, vienen muchos fieles. Y yo tenía alrededor de unos diez fieles pasando en turno a confesarse. Y se me acerca una mujer joven, vestida no de manera casual, sino que como arreglada. Si uno le dice a esta mujer, pues también va para una oficina, va en una oficina, pues va arreglada. Y lo primero que me dice es que andaba buscando a una persona de color blanco, andaba buscando a un chele, me dice. No sé quién es él. Después me hizo referencia a una muchacha que andaba también buscando, entonces le digo, no sé quién es él. Viene a confesarse, le digo yo. Entonces ella me responde, es que mire ese, ¿dónde puedo conseguir bombas? Me dice. ¿Bombas? Le digo, ¿para qué? Pues para tirarlas, me dice. ¿Y por qué viene a hacer esa pregunta? Le digo yo. Yo no ando metido en eso, en cosas bélicas, ni ando labrando bombas, ni sé quién las hace, le digo yo. ¿Y todas estas amenazas contra la iglesia, contra su persona, ha impactado o ha tenido alguna repercusión sobre la asistencia de los feligreses al templo? El impacto que ha dado es porque vienen más fieles. Vienen muchos fieles, no solamente de Masaya, de los pueblos, gente que quiere venir a conocerme o conocer la parroquia. Vienen muchos fieles, fíjate, de los barrios de Managua, de Granada. He tenido visitas, fíjate, en jueves, por lo menos por la mañana, viene una familia de Matagalpa. El domingo pasado vinieron dos hermanas con su papá, venían de al lado de Matiares y de Chichigalpa vino también un matrimonio joven. Entonces, más que todo, he visto muchos frutos dentro de las feligresías. Esa es la incidencia que la iglesia se fortalece más en tiempos de persecución. Esta semana, un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos menciona la persecución que hay hacia la iglesia en Nicaragua. ¿Qué opina usted sobre esta persecución hacia la iglesia? Es de agradecer como el mundo entero está pendiente de lo que sucede en Nicaragua, de que sí, yo te atrevo a decir que hay persecución religiosa. Porque todo esto que se denuncia, hemos visto los ataques a la Catedral de León, de Managua, en algunas parroquias. No solamente en estos últimos días, en estos últimos tiempos, sino eso desde los 80 hubo ataques a la iglesia, persecución a obispos, sacerdotes. Lo estamos viendo nuevamente en este contexto. Bueno, te diré que es un tiempo muy difícil, pero a la vez de fortalecimiento. La iglesia no es enemiga del Estado. Y si nos han visto sacerdotes o obispos prestando una ayuda al pueblo indefenso, es porque es nuestra misión. Yo, por ejemplo, puedo decir que yo no soy político, yo no sigo a ningún partido ni a ningún político. ¿Cree usted que Rosario Murillo o Daniel Ortega estén detrás de toda esta campaña contra la iglesia? Es que se ve, por su fruto lo conoceré, nos dice la Escritura. Aunque hablen de paz, de amor, de evangelización, perdón, de paz, de amor, de reconciliación, pues yo creo que por su fruto lo conoceré. Y creo que la señora Rosario lo primero que debería hacer es reconciliarse con su hija. Eso debería ser primero para que dé un testimonio, reconciliarse y pedir perdón por lo que Soler América ha denunciado. Y creo que esa joven tiene toda la razón de poner la denuncia contra sus agresores. Porque vemos una dictadura que agrede y que asesina a este pueblo. No se puede hablar de perdón, de amor, ni de cristianismo. Ellos no pueden estar hablando si el mismo mandamiento dice no matarás. Entonces, indudablemente que están detrás de esto. Lo vimos en el 19 de julio del año pasado. ¿Qué dijo el señor Randín en la plaza? Pues que los obispos, que la iglesia son unos asesinos, son unos golpistas. Entonces, lo vemos como a mí el niño Susano, sus mismas bases, la misma gente, que me da mucha pena porque se valen de la ignorancia también del pueblo para Susano y ponerla en contra de sus hermanos. A pesar del informe del Departamento de Estado sobre la persecución política contra la iglesia católica, sus principales líderes no se han pronunciado sobre esas amenazas. El padre Román asegura que la gravedad de esta crisis no es ajena a los obispos y sacerdotes. La Comunicación Piscopal es un cuerpo colegiado. Son los pastores en la provincia de Nicaragua y son también seres humanos. No te puedo asegurar que hay divisiones. Tienen un cuerpo colegiado, tienen que consensuar. Lo hemos visto a través de las cartas pastorales o comunicados también que se han dado con la situación actual. Y tendrán también su momento. Pero sí te puedo asegurar que varios obispos, inclusive sacerdotes, pues hemos orzado la voz en todo lo que ha estado ocurriendo. El informe también menciona los atentados en contra de los obispos Abelardo Mata y Silvio José Baez, ahora trasladado a un exilio forzado en Roma. Eros fueron muy puntuales en esta denuncia, ¿verdad? Yo creo que hay que agradecer, muy puntuales en esta denuncia. Sí pudimos ir a ver a Mons. Bata en Indiriz. No recuerdo, por ejemplo, estaba siendo acosado en una casa humilde donde llegó a refugiarse. ¿Y quiénes estaban ahí? Estaban personas del gobierno de Masaya. Estaban allí, estaba allí como mencionó a Avellán, estaban asusando a sus turbas. Fueron reconocidos porque se vio en el video. Y Mons. Bata estaba dentro de una casa muy humilde que intentaban quemarla. El asedio, las amenazas de Mons. Silvio Baez, pues ya de todo conocido. Y ellos, pues, en su momento han alzado su voz también. Ante esta persecución de los simpatizantes del régimen, de los dirigentes del gobierno, ¿está sola la iglesia? No, de ninguna manera. Tiene un pueblo que está orando por iglesia. Hemos sentido la solidaridad, no solamente los fieles católicos, sino de innumerables personas que son de otra iglesia. Que lo que nos une a todo es Cristo, no tenemos que estar divididos. Yo, en particular, he sentido muchas solidaridades de personas que son de otra iglesia, inclusive personas que no creen en Dios. A mí, dos o tres personas se me han acercado y me dicen, Padre, nuestra admiración a su iglesia. Y dice, yo no conocía a esta iglesia. Un gnóstico, me lo dijo, en Managua y otro aquí en Masaya. Como dándome la mando y como agradeciendo lo que hace la iglesia. No andamos buscando imágenes que nos agradezcan, sino que es una labor que hacemos humanitaria. Y yo creo que Dios en su momento sabrá recompensar. Mientras estemos en este mundo, tenemos que hacer una misión, algo bueno por el pueblo de Dios. Eso es lo que dice el Padre Edwin Román sobre la campaña oficial de la dictadura contra la libertad religiosa y la iglesia católica. Una iglesia perseguida que cuenta con la solidaridad de la población, de los católicos, de los laicos y de los evangélicos, pero que también demanda la solidaridad del Vaticano y de la comunidad internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!